Pradera, el loco de la pradera se va a su silla El loco, el loco ¿Qué va a cenar Marco? Una patatita frita Marco, Marta y la comida Una patatita frita para Marco Uy, ¿qué hay ahí en la mesa? Agüita Y ahora la cena más rica Chicas, os voy a pasar la receta de esta cena Está la mejor, mi favorita, ¿no? Y la tuya, seguramente Sana, ligera Sofisticada Sofisticada Barata Patata frita con chistora o huevo Y mostaza Y naranjita de postre Ay, ¿no te has traído el ketchup y mayonesa si quieres? Esto es una mostaza nueva, ¿eh? Que vamos a probar, que es romana Y bueno, ¿qué tal os ha parecido mi cena hoy? Habéis visto qué receta más interesante Qué pereza de hacer la cena guay Porque hoy es lunes y Leo ha librado Así que cuando está en casa como que no me apetece hacer mucho Ya os dejo Solo quería decirles eso Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Muchas gracias No me entiendo con el robot De las peticiones de cita Del pediatra Y luego cuando vuelva del pediatra Os conto en realidad ¿Por qué? Porque ahora mismo Son las dos de la campa Y no tengo que parar con la comida Porque Leo se va a trabajar Y tengo que aprovecharme Y los que duerme el niño Para poder hacer la comida Y no os la voy a grabar esta vez Porque es arroz con pollo Eh, ¿qué voy a decir pollo? Es arroz con pollo al curry Pero sin champiñones Porque no me quedan Y nada Hemos grabado hoy Un poquito Un cachito del vídeo Del haul Que quiero hacer Quiero hacer un haul De ropita de Marco Porque me la han pedido Varias chicas Y bueno Me hacía ilusión La verdad De hacer estas cosas Lo que pasa Que me es súper difícil Hacer esta clase de vídeos Porque las tengo que hacer Pues por la mañana Cuando hay mucha luz en casa Eh A esas horas Leo no suele estar en casa Entonces con el bebé Yo sola Pues no es muy difícil Y cuando duerme Pues peor Porque no puedo hablar fuerte No puedo hablar como yo quiero Y entonces Como queda Así que hemos grabado Algunos cachitos hoy Del haul Y bueno Me falta El intro del vídeo A ver si Hoy Después de comer Me deja el Ichuchi Hacerlo Y nada Espero que os guste Bueno Os dejo Y me voy a poner Ya con la comida Porque es súper tarde ¿Qué? ¿Comprano? Estoy haciendo arroz Y como ves Tardas más Dos segundos Y uno Acapitula Ah Gracias al arroz ¿Entonces? Uh-huh Pero Lo voy a hacer con O sea ¿Lo quieres al curry O quieres que es un arroz normal? Hay nata Sí, hay nata Pero no hay champiñones Como tú quieras Me da igual Normal No, mejor normal Sí Porque eso es Ya tengo la comida hecha Le he puesto a Bubu también Un poquito Porque me he quedado sin comida Para ella Y Ella como es Perrita de Comida casera Pues le gusta mucho El arroz con pollo Además Ya tengo aquí para nosotros Y bueno Ya que he tenido Aquí una aguita Esta pequeña Que Que Esa más pequeña que tengo La voy a lavar rápido Aunque no me gusta lavar Las ollas Cuando están súper calientes No hay que poner agua Encima Hay que dejar que se enfríen Pero bueno Voy a poner agua caliente Por encima Y tengo aquí un filete De merlusa Que lo quiero hervir Hasta que se despierte El color Es la una Ya Son la una Y tengo una cremita De verduras Hecha Y lo quiero hervir De un pescadito Y mezclarse Bueno Le voy a mezclar En mitad de pescado Adiós 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 Vale, muy bien Te vas a llevar a Bubu a trabajar Chao, Yubi La loca de Bubu Que se quería escapar con papá ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, mi chico? Se ha cerrado la puerta Vamos a jugar con Bubu Vale Trae Bubu, trae Vale, encima del bebé ¿Dónde está el pollo? El pollo Mira que te ha cogido el pollo, Marco Te lo ha cogido Marco Te lo ha cogido Marco Coge, coge, coge Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta Bueno, ya se ha despertado el pichuchi Lo tengo aquí abajo Y bueno, para que me deje planchar Le he sacado las cajas de... Mira, sus cositas, sus cremas Los botes, pero le encantan los botes de crema De perfume, de cualquier cosa De colonias Y yo quiero planchar La verdad no tengo mucho para planchar Dos camisas de Leo Pero... Más que nada quería planchar la ropa de Marco Para el video Este, el haul que os he dicho Así que nada Si aprovecho y plancho lo de Leo También Que son tres cosillas Y en realidad creo que no me va a dar tiempo De hacer el video del haul hoy Pero total, como vais a tener este video Antes Pues no pasa nada El video del haul lo tendréis para el fin de semana Y son las dos de la tarde Casi Bueno, son las dos menos diez Así que voy a planchar súper rápido Y luego le voy a hacer la comida Amarco Que ya habéis visto que he hervido un poco de pescadito Y le voy a hacer con... Con una quema de verduras Que me quedó de ayer Y bueno, he hervido solo la mitad del pescado al final Para no descongelarlo todo Y mañana Para no darle dos días seguidas pescados Pues mañana le voy a hacer espinaca Que es lo que se me había olvidado decir Que le he comprado espinaca No la he probado con Marco nunca En realidad a mí no me gusta absolutamente nada Me obligaban de pequeña a comerlo y... Pero obvio Y a mí no me gusta ahora que lo estoy haciendo para el niño Porque cada vez que hago más cosas nuevas Y pruebo como que me gustan En fin, así que mañana le voy a hacer espinaca Con quesito fresco creo Y pasado mañana pues voy a intentar darle otra vez pescado Pero esta vez va a ser con huevo a lo mejor Con un huevo cocido O con... O con... O con espinaca otra vez No sé Tengo también un poco de gallito Que también se lo quiero dar con... Con queso No sé, no sé Voy pensando, voy pensando Nada, me voy a poner ya a planchar Lo que me está liando este bebé Madre mía Y... Hoy tengo cita Por cierto Es que os lo voy a comentar ahora mismo Porque... Tengo cita con el pediatra A las siete y media de la tarde Y va a ser de noche Así que no voy a poder ir con la cámara por la calle Para deciros lo que... Lo que voy haciendo Y es que Marco para variar Tiene puntitos otra vez en la piel En el cuerpo Pero esta vez Han empezado siendo puntitos en la tripa Y en las manos Y se le han ido Pero ahora se le ha... Bueno Que se le han ido en dos días Pero ahora le ha aparecido en la cara Y... También atripita un poquito aquí abajo Donde el ombliguito Y eso En fin El caso es que... Son puntitos más grandes De los que él tenía antes Vamos Cuando tenía un virus Pues que tenía puntitos así Como una irritación Como si fuese sudamina Pero ahora mismo tiene puntitos grandes Como si fuesen picaduras de... Mosquito En la cara Bueno, ahora os lo voy a enseñar Y... En principio Pues los tienen desde el domingo Hoy es miércoles En principio dije que no voy a ir al doctor Porque... Sé que no le voy a dar No le voy a dar nada Así es que... Sí, te dice lo que tiene Pero... En realidad tratamiento no hay para estas cosas Para los bebés Como no pueden tomar nada Entonces dije Bueno Como no hace fiebre Y no se queja tanto Pues no voy a ir al doctor Porque seguramente Se le pasará en unos días Y es lo que pasó Que lo de la tripita Y de las manos Se le ha ido Pero le apareció en la cara Pero luego Eh... Anoche no Porque anoche dormió súper bien Antes de anoche Se quejó Se despertó como seis veces Llorando Y dije ¡Buf! A ver si los puntitos estos Le pican Yo no me doy cuenta En fin Total Voy a ir Y ahora Antes de subir aquí a planchar Me estaba mirando en las manos Y los dedos otra vez Llevo también tres días Si es que no paramos De verdad Os vais a decir que estamos Todo el rato enfermos Pero en realidad Estamos súper bien No sé por qué nos pasan estas cosas Que en realidad Eh... No son cosas Que asusten o algo Pero son cosas que molestan Eh... Cuando mi sobrina tenía la boca Mano y pie Se lo ha pegado a mi hermana Y... Me acuerdo que a la niña Se le quitaba como la piel De la... De los dedos de la mano De los dedos de los pies De hecho Con las uñas de los pies Se ha quedado muy feitas Muy feitas Se han quedado Como que le han caído Las uñas de los pies Esas cosas Yo no sé Si me estoy rayando O el niño Tiene boca mano pies Y me lo ha pegado Porque Eh... Se me está quitando La piel de los dedos De la mano O sea No sé si vais a ver algo Se me está cayendo Bueno Yo me la estoy quitando Vamos Pero Si es que No sé si vais a ver algo Pero Lo que es Los lados de los dedos De las uñas Uy estoy poniendo Del niño Que no me tire Del cable De la plancha Lo siento Yo es que me lo Me lo arranco Con los dientes Vamos Pero es que Se me está cayendo La piel De los dedos De la mano O sea No sé Es súper raro Esto a mí No me había pasado Nunca Es como Si tuvieras Eh... Insuficiencia De calcio O algo Me siento así Cuando me veo Los dedos Es horrible Y bueno No sé Si me estoy rayando Yo o no Pero vamos Que he decidido Ir al doctor Porque Más que nada Como dice mi madre Aunque tenga algo Que no es grave O que Bueno Que se pase Súper rápido Y tal Tienes que ir Con el pediatra Porque El pediatra Tiene que tener El informe Del niño Y tiene que saber Por todo lo que ha pasado El niño Y a mi tichuchi El que me ha llevado Por aquí Todas las perchas El armario abierto Y ahora está tirando Del cajoncito Ese que le gusta mucho Y luego Termina cayéndose Con algún cajón Bueno Pero bueno Que te lo dan mamá ¿Y qué quieres comer solo? ¿Tienes hambre? ¿Qué hora es? Dos y diez Venga ¿Qué tal el pescadito Marco? ¿Está rico? Sí Ajá Muy bien Que rico ¿Verdad? Que tiene trocitos Venga Muy bien Suelta Vamos a por Marco Bubu Vamos a por Marco Bubu Bubu Vamos Marco Despacito Despacito Ya hemos salido a la calle Un ratito Hemos jugado aquí arriba En la parte de la cocina Que ya sabéis que Aquí en mi casa Hace súper mucho sol Mirad ahí arriba Aquí abajo Hace mucha sombra Bueno Y nos vamos un ratito También al parque Porque hemos jugado Más que nada Aquí con Bubu Con la pelota Y que Marco pueda andar Un poquito Porque está así El suelo súper recto Y no se cae Y ahora vamos al parque Aquí al lado de casa A que se columpie Marco Un poquito Luego voy a subir También al parque De arriba Bajamos Y ya Para casita Y luego ya jugamos Un ratito En casita Hay que soñar A las cuatro Seguramente le voy a poner Dibujitos al peque Y yo voy a terminar De limpiar la casa Y Bubu Vamos Y nada Sobre las cinco Le pondré a dormir Porque a las siete Ya sabéis Que vamos al pediatra Así que quiero Que esté descansadito El peque Madre mía Qué calor que hace hoy Vamos Bubu Ven Mira, mira Muy bien corte Mira de marco Es que no le he puesto Ni el saco Se lo he puesto así Por encima Y vamos que al sol Estoy por quitarle Hasta el abrigo Porque hace Hace mucho, mucho calor Miradme a mí Y bueno Yo no me quito La chaqueta Porque como siempre No tengo sujetador Pero hace mucho, mucho calor Estoy en tirantes Y esta blusita azul que tengo Que es de manga así De tres cuartos Vamos Venga, baby Ni Dios en el parque, chicos Como siempre Voy a poner a Pichuji En el columpio Bueno Todo el parque para ti, Marco Venga La pierna adentro Ucha 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 Gigi Quita ese chupete, hombre Que tú eres grande De ella Muy bien Chiqui Chup 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 Por cierto, chicos Los puntitos estos Que quería enseñaros De la cara de Marco Como siempre Cuando vas al doctor Desaparecen todos Pero no Sigue teniendo Aquí Aquí Sigue teniendo No sé si se aprecia La verdad Por aquí Por esta zona Aquí también un poquito Aquí Pero se le ha puesto blanquito Hay un puntito también En fin Marco Papá Le mandamos a papá A ver cómo te columpias Te le miras tú Papá 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 Hoy Dios Está flipando Con los pajaritos Que hay aquí En los árboles Que hacen un ruido No sé si se oye Está flipando Con ellos ¿Verdad? ¿Qué hay? ¿Lorritos? ¿Loros? Sí, pajaritos ¿Loros? Le dio también ¿Qué? No puedes marcharos En prima temporada De crimen Es secreto De un crimen Venga ya Vamos a durar A con esta asesina Y el bicho Financiz Y mi parte Es el que quiere Ehhh Ehhh Ahhh No No lo he No lo he Lo he tirado ahora Enver No, ahí Pero Pero ¿Qué pasa? Peo No, porfinado Y confiarse Con cuanto nadie Lo hacía No, porfinado Enver Es lo mucho Que ¿Qué A gente No ¿Qué Diles, hola chicos Estamos en el pediatra y somos los siguientes ya Y estoy corriendo Detrás del niño, bueno para Venga, 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 que si, que si Venga Que no para Eh, eh, eh Ven con mamá aquí, ven Venga mamá, ¿dónde vas? Venga, hay escaleras Para allá Marco Ni caso este bebé Caca, ven aquí Aquí hay caca Ven, ven Ven Vamos, vamos aquí al carro Mira, mira que hay juguetes Marco Que hay juguetes, mira, mira Ven, ven No quiere Por qué gritas Marco Ah Venga Dios, como pesa ya A ver Mira, mira que de sillas Es que hay juguetes por aquí Pero no No me gusta dejarle que toque los juguetes Porque Imagínate que él lo mete en la boca Luego viene otro niño y lo mete en la boca Y vamos, que se pasan los virus de uno a otro No lo veo una buena idea Esta Esta cosa de tener juguetes aquí en el pediatra Porque vamos, todos los niños quieren jugar con ella Pero Yo no sé que madre quieren dejar a los niños que juegan con esos juguetes Chicos, ya he vuelto del pediatra Y nada Al final no tiene nada Es dermatitis otra vez Es la tercera vez ya que voy Y es dermatitis No sé si ya está en mi cabeza de que el niño ha estado con virus Desde que nació O O no sé Me estoy volviendo loca En fin Me alegro muchísimo Vamos, que no tiene nada Es dermatitis Y Y punto Lo mismo de siempre Mucha crema Lavar la ropa sin suavizante Con detergentes suaves Ropa de algodón Holgada Lo bueno es que No tiene nada Y lo malo es que Ya no me voy a dar cuenta Si es que tiene algo o no Porque siempre va a ser la dermatitis Ahora ya Como es la tercera vez que voy Y es lo mismo Va a ser que la próxima vez tenga algo Y no voy a ir porque voy a pensar que es dermatitis Aquí a la señorita Le apesta El aliento ¿Verdad Bubu? Candele bu Fufu Bueno Si tenéis perros Por favor Dadme consejos Si habéis probado cosas O si os pasa como a mí O sea Yo sé que a los perros le huele la boca Y más a partir de una edad Bubu ya va cumpliendo 8 años Antes no le pasaba esto Antes no le lavaba los dientes Ahora sí que se las lavo Bueno Una vez a la semana Y tengo que decir que he probado Las Pues como tenemos nosotros Agua de boca Pues hay algo para los perros También Lo que pasa es que se le echa Un taponcito En su agua Y os digo yo que es Un tanto mentolada Que a Bubu no le gustaba nada Cuando se lo echaba en el agua Casi que no tocaba el agua He probado eso Luego he probado Con pasta de dientes Normal mía Y con algodón Que es lo que estoy haciendo ahora Para lavarle los dientes Y luego Ah He tenido un spray también No me acuerdo Como se llama Bueno si Si me acuerdo os lo digo Pero no me acuerdo ahora mismo Y le echaba también Un spray en la boca Vamos que no le hacía casi nada Pero Desde un tiempo Tiene un olor Pero vamos A pestas Que no puedes estar al lado A pescado A Vamos A veces Pienso que se ha tirado alguien un pedo Y es la respiración de Bubu O sea Flipas Y me da rabia Porque Está tan limpita Está tan cuidada Y me da rabia Que le huela así la boca Que aún no es tan mayor Con ocho añitos Vamos Que estos Esta raza de perros Suelen Vivir como No sé Unos 16 años A lo mejor Las razas chiquititas Ella es mediana Pero Por ahí andan Así que por favor Si Si os pasa esto con vuestros perros Si tenéis algún remedio Que no sea Ir al dentista con el perro Porque sé que también se puede hacer eso Y Ya lo he preguntado Y Ya la han visto y tal Y valen 200 euros Arreglarle los dientes A Bubu O sea Me vale más Arreglarle los dientes A Bubu Que los míos Que de hecho Yo estoy yendo al dentista La semana pasada Ya me arreglé Tres caries Y me quedan Otras tres Que por cierto Me he arreglado Este de aquí Que ya no se me nota Negro Es la cuarta vez Que me lo arreglo Va a salir de nuevo La manchita esa negra Pero bueno Es lo que hay Y nada Por favor Decidme algo Porque no sé Qué hacer con esta perra Le apesta Le apesta Y le apesta Y nada Hasta aquí el vídeo De hoy chicos Espero que os haya gustado No sé si hay chicos En este canal Porque he visto En algunos comentarios Nombre de chicos Pero seguramente Son chicas Que se han conectado Con Con el canal De Bueno Con el email Del novio O del marido Porque a mi me pasaba esto Antes cuando no tenía El canal de Youtube Y me quería suscribir A canales que me gustaban Pues me metía Con el dedo Y me suscribía Y Nada Mandaros muchos Muchos besos Daros las Daros las gracias De verdad Porque sois Super bonitos Todos Y nada Gracias por estar ahí Por comentar Por vernos Y por mandarnos Vuestras bendiciones Y vuestros besos Y vuestro cariño Mua